¡Soy de adelante con Quesa! ESA lanzó su aplicación móvil que permitirá a clientes y usuarios acceder a los distintos servicios que la empresa tiene en sus oficinas, ahora desde los celulares con sistemas operativos Android y iOS. Con esta app podrás presentar peticiones, quejas y recursos, conocer las tarifas y los puntos de atención que ESA tiene disponibles. En 2015 ESA cumplió las principales metas que se había propuesto según lo dio a conocer el gerente general Mauricio Montoya Bossi, al destacar que demostró su solidez financiera y la sostenibilidad del negocio, con un resultado integral de sus estados financieros de 85 mil millones de pesos. Esto es un 20% más que en 2014. Venimos aumentando los ingresos de la compañía, aumentando el EBITDA, aumentando las utilidades que quedan disponibles para repartir a nuestros accionistas. Particularmente los ingresos tuvieron un incremento del 9%, superaron por primera vez los 900 mil millones de pesos. El EBITDA se situó por encima de 205 mil millones de pesos, con un incremento del 24% frente al año anterior. Un conversatorio realizó ESA Grupo EPM en el mesón del Cuchicuta, en el municipio de San Gil, con los alcaldes del sur de Santander para presentarle los resultados del informe de sostenibilidad de la vigencia 2015, así como escuchar de estas autoridades sus solicitudes frente al servicio de energía eléctrica. Temas de alombrado público, temas de electrificación rural, temas de servicios de la electrificadora, temas de un concurso que adelanta la electrificadora para temas de encendido navideño, pues esos temas entre otros. Como parte del compromiso que tenemos con el medio ambiente en la región, ESA invitó a sus trabajadores y también a sus clientes y usuarios a verificar el estado de las llaves de agua, tuberías y cañerías exteriores de hogares y empresas, con el fin de prevenir fugas. Durante la Asamblea de Accionistas de ESA Grupo EPM que se celebró este año, se planteó renovar el contrato de la firma revisora fiscal que ha prestado este servicio al Grupo EPM, teniendo en cuenta que este tiene definido por criterio homologar todos los principios de auditoría y es solamente una firma la encargada de realizar dicha labor para todas las filiales del grupo. Lleva a tener unas prácticas homologadas, de transparencia, de un respaldo a las decisiones de la administración para tener un mayor control de parte de los accionistas y de parte de la Junta Directiva. ¡Gracias!